Góngora, buenas noches. Le preguntaba a Sebas, ¿llegó Góngora y consiguió la victoria? Bueno, la verdad que ha sido un momento épico, un momento muy emocionante. Hemos tenido que verlo en el último minuto, pero sabe bien. Al final, lo importante era ganar, sacar el partido adelante tal y como se había puesto, en las condiciones que lo teníamos. Y nada, contentos por la victoria y la verdad que el último momento ha sido, como te he dicho, emocionante. Máximo goleador del equipo, ¿cuántos goles? Nueve. Nueve goles en un lateral izquierdo. No sé si en su trayectoria ha sumado tantos goles. Sí, sí, había metido más. Bueno, creo que el año que más he hecho ha sido en el UCAM Murcia que metí 10. O sea que estoy a uno de igualar el récord personal. Espero superarlo este año. ¿Con todo lo que queda aún de temporada? Espero superarlo con crece y, bueno, ayudar al equipo que al final es lo más importante. Góngora, ¿por qué esperar al minuto 93 cuando ha marcado el gol de la victoria y no hacerlo desde el primer minuto? Porque los primeros 15 minutos apenas el equipo ha entrado en el encuentro. Bueno, no sé, no es fácil. Al final los rivales vienen a defender juntitos, a esperar el fallo nuestro. De hecho, el gol ha sido un fallo en salida de balón, que nos pillan abierto. Al final arriesgamos en salida de balón y es lo que tenemos. Y creo que hemos podido meter mucho antes. Creo que en las ocasiones hemos tenido, creo, recordar una de Aitor muy clara. Que puede haber llegado antes. Edu también tiene alguna. Al final hemos buscado el gol mucho antes. Ha llegado al final. Eso dice que el equipo no ha bajado los brazos hasta que ha habido al árbitro. Entonces es importante sumar los tres puntos que hay con nuestra gente. La vuelta otra vez, que hacía ya tiempo que no jugábamos aquí. Así que lo importante es ganar. En el minuto 95 es cuando se van a los partidos, no en el minuto 10 ni 15 ni nada. Ahora tenéis una serie de partidos aquí en el Rubial como locales. Ya le hemos preguntado a Sebas López. ¿Es un arma positiva para vosotros jugar en el Rubial estos partidos? Por supuesto que sí. Al final jugar en este campo cada domingo es un gozo. Al final tenemos la gente que nos apoya. Tenemos las condiciones del terreno de juego que es lo que le va a este equipo. Tener la pelota. No es lo mismo jugar fuera de casa. En el campo de CES Partidicia que estamos jugando últimamente. Y al final estos cuatro partidos que nos vienen después de la salida del domingo del Palmar, yo creo que van a ser súper importantes para decir dónde vamos hasta el final de la temporada. Dóngora, después de un partido como el que hemos visto esta tarde, conseguir la victoria en el último minuto, una remontada, un partido que en muchas fases ha estado el equipo de peso, ¿en el vestuario le crea duda o ese gol en el minuto 93 refuerza esa candidatura al ascenso? Es que no es fácil ganar. Es que la semana pasada ya lo vimos todos. Sufrimos en el campo de Embullas, que era el último. La Unión esta mañana gana 1-0 de penalti. Es que no es fácil. Excepto algunos partidos que hemos metido a las dos o tres primeras que hemos tenido y hemos jugado con resultados a favor. Es que tercera división es una categoría complicada y al Águilas se ve que nos tienen muchas ganas todos y los equipos cuando se encierran un poco atrás pues no es fácil. Al final dependemos mucho de las primeras que metamos y si no lo hacemos pues luego nos pasa que sufrimos al final para ganar. Pero con esta victoria salís reforzados. Por supuesto que salimos reforzados. Ganar es... Al final lo importante del fútbol es ganar. Como te he dicho antes, los partidos hay que jugar hasta el final del encuentro y la moral del vestuario está... Desde que empezamos la liga creo que hemos perdido un partido y de la manera que lo perdimos aquí con el Racing Murcia. Por lo tanto este equipo está con la moral muy alta y con ganas de conseguir al final el objetivo que es quedar primero sí o sí. Góngora, gracias y felicidades. Muchas gracias a ustedes.